Para los muchachos de producción les voy a recomendar de este fin de semana una trilogía que está en el cine. Bésame mucho, El Rifle y Los de Abajo. Está buenísimo. En el cine, ¿terés ahí en Excental? A ver, ¿qué tipo de cartelera es esa? A ver, Javier, dinos. No, no, no. Para los que no sabemos de albures. Cultura popular de los años 60. A ver, porque ya sabemos. Ya sabemos por dónde andas. El abogado sí le intervió. Abogado que no sabe alburear o jugar dominó no es abogado.